¡Suscríbete al canal! 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 Vale La otra si tanquea Va a tener que Que joder Arriesgarse Espérate Podemos aprovechar esto Eso es Ahí está el Jake Lo sabía Vale, esta tiene el palet de acá, ¿no? Uh, tiene el palet mierda Ok Perfecto Estoy escuchando a los que están aquí a la izquierda No sé si están arriba o abajo Creo que arriba Sí Venga, tonto Ahora vuelvo a vacilar con los motores Vamos a esperar a la erupción A ver si vuelve Vale Otro palet menos Hay que proteger este motor del centro Obviamente te voy a tocar, locos Y a ti también Buena esa, tío Tenía que haber pegado el hit Pero bueno, no pasa nada De aquí llego Vale, la otra interrumpida Perfecto Hostia, está aquí al lado What, tío? Pero qué puta mierda de cegada es esta, colega? Me tienes que estar vacilando, ¿no? Pero dónde tiene los ojos Sadako en la puta nuca, o qué? Qué mierda es esta, colega? Qué mierda de puto tonto Joder, tío, qué asco cuando le dan ventaja a las putas premades de una forma u otra, ¿eh? No hay manera, macho, de hacer una partida justa, coño Qué cojones de cegada era eso? Pues palet me lo tenían que haber tirado obligatoriamente Vale, la meto hacia adentro El otro está aquí Intercambio, ¿no? ¿No? Uy Entonces solamente Jake Park va a poder venir Jake está arriba? Sí Me sirve A ver, tío, métete la linterna por el culito, ¿vale? A ver si te funca ahí dentro Salto por la derecha Vale, eso es que tiene Death Hard, ¿eh? ¿Pero qué puta mierda es esta, tío? De verdad, cabrón Me está tocando la polla el juego de los huevos Siempre igual, colega ¡Hasta, coño! ¡Puta mierda! ¿Qué cojones es esto, tío? Que el juego le beneficie todo el tiempo al puto surbi de la premade Claro, he pulsado el espacio para abrir la taquilla del centro Y se me pone a abrir la del lateral por el bug ese de que te empujas, ¿sabes? Con la taquilla Que qué casualidad que eso luego a ti no te sale nunca, ¿sabes? Que tú te pones ahí con la tal y dices Hostia, tío El último de esta partida va a morir en el suelo Dame caso Los pesados de mierda estos ¡Onda! ¡Mira! ¡Venga! ¡Para tu puta casa, coleguita! ¡Venga! Toma, cachetada en el culo para que respetes ¡Coño! ¿Nos hemos cargado una con los... Con los tepes? ¡La virgen! Y esta está próxima, ¿no? Por lo que veo Porque no ha puesto la cinta Esta tiene que estar próxima también Tiene la... La televisión esta de arriba Para meter cinta, parece Esta tiene que tener la condena alta Bueno La ta muerta No, para otro lado ¿Qué pasa? ¿Ahora ya no se vacila tanto? ¿What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora ya no... Ahora ya no hay ganas, ¿no? De molestar al killer Ahora no... Claro, es que ya... Pues nos hemos rendido, tío Venga O a chuparla Ahora ya... Es que claro Se nos ha hecho muy complicado, tío No es justo, joder Está aquí Vale, línea ¿Dónde se metió? Yo pienso más que en la principal Uy, no Está aquí Estoy totalmente de acuerdo Sí, 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 mira, mira Ahí tienes tu linterna Ahora... Ahora vas a pedir clemencia, ¿no? Vamos a jugar toda la partida aquí Porque somos unos putes Porque somos los mejores Y ahora al final voy y le pido clemencia No llores Lo que no supiste defender Ahora pechuga Sabaco Tu puto mapa ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Sólo para un botón? ¿Sois lo suficientemente buenos? No te rindas Vamos ahí, hostia Joder Así me gusta Aceptando lo que hay ¿Eh? Dejate de maquillar la puta mierda ya ¡Coño! Joder, tío Madre mía Ya hemos defendido todo bastante bien Bastante, bastante bien A ver Es que ¿Os habéis dado cuenta desde que el principio? O sea, desde En el lobby Cuando ya hemos visto el mapa Ya sabíamos lo que iban a hacer Y en efecto Es que los hemos leído perfectamente Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.